Aquí está Luis Santibáñez, más de 8.000 personas para un partido de tercera división saludándose con Bonom y con Rodolfo Dubó, también Mario Soto, otro jugador importante que fue a vestir los colores de Los Apencos. Vean el público y abre la cuenta el conjunto local frente a Deportes, Raúl. No había ganado un partido en las tres primeras fechas el conjunto de Los Apencos y ahora ha ganado 3 a 0 con el impulso, el colorido y la mística que le ha dado la llegada de Luis Santibáñez. Nuestro homenaje para la gente allá de Pencos, la octava región. Y aquí va a venir el segundo tanto. Lo va a ejecutar Patricio Bonom, un lanzamiento penal a favor del conjunto de Los Apencos para quedar allí 2 a 0. La euforia del público realmente enfermorizado. Se dice que irán otras figuras a engrosar a este elenco penquí. Y nuevamente Patricio Bonom en el 3 a 0 con que Los Apencos derrotó a Deportes Raúl. Ahí está el triunfo de Los Apencos frente a Raúl. Una de las mayores asistencias en el fin de semana futbolista. Vean el público, realmente un estadio muy hermoso, una gran infraestructura del Deportivo Los Apencos.